La Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali iniciará a partir de mañana 15 de febrero el proceso de modificación de 24 rutas de buses que transitan actualmente por la avenida Paso Ancho. Las primeras 12 rutas en salir son Alfonso López 5, Blanco y Negro 6, Blanco y Negro 1-6, Blanco y Negro 6-1, Comuepal 5, Comuepal 10, Gris San Fernando 5, Pance 9, Papagayo 7, Recreativos Terminal, Pance Terminal, Recreativos 6 y Río Cali 2. El comandante de la Policía de Risaralda, Coronel Camilo Cabana, garantizó la tranquilidad en la carretera que comunica a Pereira con Quibdó, donde la seguridad ha venido siendo reforzada en una labor conjunta con el Ejército Nacional. Las capturas y constantes decomisos de armamentos y equipos de comunicación son el resultado de esos esfuerzos para evitar que los grupos armados ilegales penetren a estos departamentos a través de las localidades de Mistrató y Pueblo Rico. 26.400 galones de combustible que eran transportados en tres embarcaciones fueron incautados por unidades de la Armada Nacional en desarrollo de dos operaciones de control fluvial y marítimo en el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Más de 40.000 galones de gasolina para la producción de sustancias ilícitas han sido decomisados este año por las autoridades en Aguas del Pacífico. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, manifestó que Colombia es un país civilizado con un sistema de justicia que brinda todas las garantías para que el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, vuelva al país. El ministro señaló que el gobierno sabe que la justicia ofrece garantías procesales como el derecho a ser escuchado, a practicar las pruebas, derecho de defensa y hasta tener una segunda instancia. Esguerra reiteró que en este momento no se tiene razón del paradero del excomisionado de paz. La ex senadora Piedad Córdoba afirmó que luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos, quien dio luz verde para que Brasil sea el país que acompañe la liberación de secuestrados, se retomó la comunicación sobre el tema con la guerrilla de las FARC. Córdoba no descartó que sean 10 los policías y militares que puedan ser dejados en libertad en menos de 45 días y celebró que Brasil sea garante del proceso. Indicó además que ya se iniciaron los preparativos con el Comité Internacional de la Cruz Roja.